...entretenimiento sano de la discoteca Tradición Jet Set, declarado Patrimonio Cultural de la República. ¡Sigue la música! ...compañía, celebrando, celebrando en el día de hoy 37 años de pura diversión y entretenimiento sano de la discoteca Tradición de República Dominicana. Jet Set, Eddy, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La envidia de los tígeles. La Universidad de la Salsa estuvo en el Jet Set y también estuvo aquí en la alegría. El Gran Combo, con ustedes. El entusiasmo aquí en el parqueo de Super Canal es desbordante. Nosotros estamos recibiendo a toda la gente de todos los barrios de la capital que se integran en este instante a celebrar este aguinaldo alegre. En breve, están aquí los músicos. En breve tendremos la música de Alexis. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. No se desconecten de su televisor porque traemos mucho contenido artístico interesante.